Hoy va a estar con nosotros, señores y señores, Gerardo Sofobich. Bienvenido Gerardo. Y vos decís que va seguro, ¿no? Recalculando. Claro, por supuesto, ya hablamos por teléfono, hablé con él y le dije, me vas a llevar a dar un paseo, me dijo que sí, así que está todo bien. Es un hombre de palabra, Sofobich. Es un hombre de palabra, así que lo va a cumplir. Para toda la gente que está llamando por Gerardo Sofobich, nos clavó sí. No, no, Gerardo. ¿Gerardo? Para mí Gerardo le dio la obra argentina. Yo dije que era un hombre de palabra. Te lo aseguro. Son las cosas que pasan con los famosos, viste. Los famosos argentinos que realmente fallan. Ya nos contará qué le pasó. Maravilloso. El canario César Berti es figura en el Tour de San Luis en ciclismo, en donde participa el español Alberto Corredor y además está la selección uruguaya de ciclismo. En Argentina se disputa el Tour y porque ahí anda el enorme Alberto Contador peleando por llegar primero. Bueno, Alberto es Corredor, pero se llama Contador. Que quede claro, que me equivoqué, fui yo al preguntar. Pero vamos otra vez al estadio Atahualpa de la ciudad de Quito. Ocho minutos y monedas del primer tiempo. Copa Libertadores de América. Empata Nacional de Ecuador y Libertad de Asunción del Paraguay. De ganador de estos dos partidos que se van a jugar. Este de aquí, empata Nacional de Ecuador y Libertad de Asunción. A través de redes sociales se convocó para hoy a una marcha pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Qué? La marcha fue convocada a través de las redes sociales reclamando la renuncia del ministro del Interior. Una veintena de personas llegó hasta el obelisco. Allí dijeron que el propio impulsor de la marcha no había llegado. ¿Perdona? Se aseguraron que les llamó la atención que se convoque una marcha y que los propios impulsores no estén en el lugar. No se presentó el organizador. Nosotros como uruguayos vinimos. ¡Es una cosa de no! Fueron veinte personas al obelisco. La verdad que pobre es un hombre que pueda. Era una manifestación, veinte personas. No sabía ser una manifestación, no eran personas que estaban esperando para cruzar el semáforo. ¡Qué buen chiste! Arrancamos hablando de Peñarón y de la Copa Libertadores. Por eso sale a escena, el equipo carbonero. ¿Lo ideal para el jueves es ganar y no recibir goles? Bueno, ha cambiado el método con relación al que se venía efectuando en las temporadas pasadas. El gol de visitante no vale doble. Eso es lo que tenemos conocimiento, que era la última resolución de la Confederación Sudamericana que llegó. Una puntualización reglamentaria respecto a lo que dice Gregorio Pérez. A Gregorio Pérez le informaron mal, evidentemente, los delegados de Peñarón. El reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol respecto a la Libertadores no cambió. Y se sigue ponderando el gol de visitante. No es que valga doble. Le voy a dar un ejemplo bien claro para que lo entiendan. Tranquilo. Si Peñarón hoy empata cero a cero y después empata uno a uno en Caracas, el que avanza es Peñarón. Nadie me dijo nada. Nos vamos, vamos a recibir a Mónica Farro. Muchísimas gracias por estar ahí en Carlos Paz. Hola chicos, ¿cómo están? Como supimos y lo leímos, hiciste declaraciones bastante polémicas sobre Uruguay. Dijiste que sentías mucho dolor porque en Uruguay no te llamaban para trabajar. Siendo que en Argentina, si no sos la mejor vedette de la Argentina, siendo uruguaya. Sí, obviamente, cuando hacen tiras o hacen alguna cosa de producción uruguaya y llaman a gente argentina quizás y no llaman a los actores o las actrices que estamos triunfando en otro país, obviamente que te causa un cierto dolor y decís, che, ¿y por qué no me llaman a mí? ¿Por qué yo no puedo ser profeta en mi tierra? ¿Por qué no ven mi arte? ¿Por qué me encasillaron quizás en algún lugar que no sé cuál será y no me dan esa oportunidad de poder cruzar a mi país, a poder trabajar y estar allá? Y en vez de solo mostrar lo que hago en Argentina, poder mostrarlo en Uruguay. Y vos mismo lo dijiste, hoy acá en Argentina soy una de las mejores vedettes. No dicho por mí. Digo, lo estás diciendo vos y lo dice mucha gente. Dicho por los argentinos. Exactamente. Entonces, sí, obviamente te causa dolor. Yo te quiero preguntar, porque Claudia Fernández sería una excepción, ¿no? Porque está trabajando acá, estuvo allá, fue una uruguaya en Argentina. ¿Qué pensás de eso? Me parece genial, que está bien. Ella sería una excepción, ¿no? No, o sea, no es tan así, digamos. Y Eunice también, entonces. Claro. Pueden trabajar de los dos lados. ¿Qué te gustaría hacer acá? Y algún día me hacen una propuesta. ¿Qué te gustaría hacer? Ay, qué bueno. Vamos a ir ahora al fútbol italiano. Por la Copa de ese país, gran victoria del Napoli frente al Inter. Inter lo eliminó gracias a los goles de Cavani. Cómo locos están en el San Paolo con una nueva dopieta del matador Edinson Cavani. Primero de penal, después de haber errado por el campeonato italiano. Napolitano, esta vez volvió a tenerse fe y marcó el 1 a 0. Cuando se jugaban los descuentos, golazo. Los apiló a los defensas del Inter, entre ellos al argentino Zanetti. Y definió de esta forma para el 2 a 0, gran victoria del equipo napolitano que eliminó a Inter en la Copa Italia. Y ya está en semifinales.